Felipe, Felipe no? Felipe Contame un poquito, que haces además de ser el novio de mi hija? Y trabajo, y bueno y estudio también Y que estudias, acrobacia, telas, malabares? No, en realidad estudio abogacía, estoy por recibir ahora Mi padre es venido de un estudio Uno de los estudios más grandes de acá Humildemente no? Que bárbaro, te quedas a dormir hoy no? Nueva H2O Citrus, dos litros y medio Perfecta para pasar el interrogatorio del suegro Perfecta para esas grandes comidas familiares